Si quieres ganar, inténtalo y probar Y si vos quieres ser ganador, no pisarás Con todo el poder, fácilmente lo lograrás Y si no contestas, tu mini interno te guiará Pichingando, sí, trúbate y ganar Porque es tu infancia con la que recordaremos grandes cosas Pichingando, nostalgia preciosa Pichingando, siempre escucharás Pichingando, unidos por los juegos Pichingando, radio activa Hasta el final